A las 14 horas del día de hoy, llegaron a Puerto Cabeza 11 náufragos que se encontraban desde ayer en los sectores de Huanguatla y de Prinzapolca. Que habían 4 en Prinzapolca y 7 en Huanguatla y fueron entregados ya hoy al hospital de Puerto Cabeza para que se les dé la debida atención médica. A estos 8 que encontramos en la tarde de hoy, se están quedando en los sectores de Huanguatla para rehidratarlos, darles un poco de atención médica y el día de mañana serán trasladados a Puerto Cabeza. Eso es lo que nosotros queríamos informarles. Aquí les mostramos una foto de cuando están arribando los 11 que fueron trasladados a Puerto Cabeza. Son condiciones bastante complicadas desde el punto de vista de salud por lo que ellos han sufrido por el sol, por la deshidratación. Ellos están bastante deshidratados, bastante quemados por el efecto del sol. Y por eso es que nosotros ayer tuvimos el cuidado de no trasladarlos a Puerto Cabeza de un solo a las personas, a estos compañeros. Sino que más bien los rehidratamos en el lugar, se les dio un poco de atención médica y ya cuando estaban en mejores condiciones fueron trasladados hoy a Puerto Cabeza. Es lo mismo que estamos planteando hacer con los 8 de estos. Porque efectivamente están bastante deshidratados y no queremos correr riesgo. Sino mejorarles un poco su condición de salud, estabilizarlos como se llama. Y trasladarlos el día de mañana a Puerto Cabeza en horas tempranas de la mañana. Nosotros ayer dijimos que nosotros íbamos a hacer todo el esfuerzo que tuviera a nuestro alcance. Como les decía, incluso hemos incrementado con más medios la búsqueda y no vamos a descansar hasta agotar todas las posibilidades de encontrar a estos hermanos de la costa caribe que naufragaron.